Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes. Les gustaría recibir una beca hasta por ocho mil pesos. Pues aquí quiero compartirte toda la información que debes de saber. Ya te la había compartido, solamente que te había dado a conocer lo que necesitabas para poder solicitar o tramitar, registrarte a lo que viene siendo esta beca de primaria en el Estado de México para este ciclo escolar 2022-2023, porque ya se encuentra disponible este registro para recibir los ocho mil pesos, pero es muy importante que tengas que conocer cuáles son los pasos que se necesitan, los requerimientos, documentación, etcétera. Así que tienes hijos o hijas estudiando en el Estado de México, aprovecha y realiza el registro a esta beca y así podrás recibir hasta ocho mil pesos. Si tu hijo o hija estudia en alguna institución pública dentro del Estado de México, ya sea a nivel primario o secundaria, te recomendamos que te quedes hasta el final del video para que puedas escuchar toda la información que te será útil para hacer tu proceso de registro a tiempo y así poder recibir hasta ocho mil pesos de apoyo para los estudiantes en nivel básico en el Estado de México. Así que lista los siguientes documentos necesarios para esta beca Domex 2022, ya que el registro se encuentra disponible aún y tienes hasta el 7 de octubre y se va a llevar a cabo por un orden alfabético. Y aquí voy a compartirte la manera de cómo poder realizar este registro. El monto total es de ocho mil pesos correspondientes a lo que es el ciclo escolar 2022-2023. Solo pueden participar alumnos de primaria, cuarto, quinto y sexto, así como los que cursen secundaria, primero, segundo y tercer año. Para esto, los padres de familia deberán realizar el registro en tiempo y forma a través de la página oficial del Estado de México. Es muy importante que para realizar el registro a esta beca de educación básica sigan las instrucciones de hacerlo por la primera letra de apellido del estudiante a partir de lo que vienen siendo los siguientes. Así que miren, para realizar este registro, a los que todavía estén a tiempo, se va a llevar al cabo de esta manera. Para la fecha 4 de octubre, de la letra F a la letra J, para la fecha 5 de octubre, de la letra K a la letra O, para la fecha 6 de octubre, de la letra P a la letra T, para la fecha 7 de octubre, de la letra U a la letra Z. Así que espero que todavía estén a tiempo y también hay algo que quiero compartirles y es que si ustedes, si te haya por alguna razón pasado esta fecha, acércate, acércate directamente o pregunta, solicita, ahorita vamos a compartirte el número de teléfono para poder solicitar la información en caso de que existe alguna posibilidad de que puedas realizar este registro ya que la fecha se te pasó, ¿verdad? Así que vamos a ver, aquí tenemos la convocatoria oficial. Pues lo que hace Convocatorias México es resumir esta información y mira, te comento por aquí, vamos a ver si hay números de teléfono. Si encuentras, encuentras la convocatoria aquí, mira. O sea, aquí está la información, ¿de acuerdo? Entonces, vas a bajar a la parte inferior y aquí vas a encontrar la convocatoria oficial, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que yo les recomiendo es que lean esta convocatoria y por si alguna razón eres de las personas que se les pasó, aquí tienes números de teléfono que puedes, a los cuales puedes llamar, ¿sí? Y aquí puedes encontrar también el correo electrónico por si quieres aclarar algunas dudas en cuanto a lo que viene siendo esta beca. Así que te voy a dejar aquí abejito una descripción, unas letritas azules que dicen más información. Accede a este sitio web, que es bienestaravisos.com, para que puedas leer la información con más calma. Así que de esta manera concluyo este video. Cualquier duda que tengas, déjame tus comentarios. Esperemos que a los que se les pasó la fecha, pues haya alguna posibilidad o oportunidad de que extiendan o den días más para quienes no hayan logrado poder realizar su registro en la fecha que les tocaba o correspondía. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video de Convocatorias México. Hasta pronto.